María, gracias por conectarte, fuerte abrazo, bueno, la señal no es óptima, pero vamos a tratar de ver como si, vamos a tratar de ver si mejora en el transcurso de la entrevista. María, psicóloga, y bueno, María, yo quisiera que nos diera sobre todo recomendaciones para evitar que este tema de que siempre sale la luz de la depresión te calcoma y termines tomando estas terribles decisiones. Buen día, María, buen día. Buenos días, gracias por la invitación, déjenme saber si me escuchan bien. Sí, buenísimo, bueno, sin duda la depresión es el trastorno más común desde nuestra profesión, pero no por ser el más común es el más aceptado, por el contrario me atrevería a decir que hay como mucho rechazo en este padecimiento. Pero, no obstante, no hay distinción, lo presentamos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, familias, solos, en compañía, casados, divorciados, y el prejuicio sigue, ¿no? Bueno, ahora bien, todos sabemos en estos últimos días que nos ha tocado la puerta con noticias muy lamentables para el mundo entero, y es básicamente como la alerta, como que ya va. Depresión lleva a suicidio, o sea, ¿cómo prevengo esto? O sea, da así como el temor a muchas personas, pacientes, madres de pacientes, me contactaron porque en este suceso reciente ven reflejado ese malestar o ese temor que tienen por algunos de sus parientes. Como que, doctora, o sea, tengo miedo que le pase a mi hijo, tengo miedo que le pase a mi hija, doctora, a mi esposo le cuesta levantarse de la cama, doctora, ¿cómo hago? ¿Cómo lo ayudo? Entonces, llega como la desesperación, que honestamente me parece una genuina iniciativa de las personas que lo manifiestan, y qué bueno, aperturar estos espacios, Sergio, justamente para eso, para saber cómo ayudar. Porque si bien los psicólogos, psiquiatras hacemos nuestra labor, estamos acá, ¿no? Bueno, no es menos importante las personas que rodean a los que padecen este tipo de trastorno, que acabo de mencionar, Sergio, que todos en algún momento, por lo menos una o dos veces en el año, lo podemos presentar. Entonces, nada, agradezco esta oportunidad para hablar de este tema el día de hoy. Y en otra ocasión, hemos hablado, María, sobre el tema, y muchas personas creen que sentirse triste, sentirse mal, sentirse ahogado, es sentirse deprimido, es estar deprimido. ¿Cómo podemos diferenciar un momento difícil a una depresión? Mira, todos en algún momento vamos a sentir tristeza, nos sentimos down, como dice uno, como cabizbajo, como triste, es una buena palabra. Sin embargo, de la tristeza nos recuperamos rápido. O sea, vemos un amigo, compartimos algo, vemos una serie, y podemos básicamente seguir como en el día a día, ¿no? La depresión no ocurre, o sea, en la depresión no ocurre de la misma manera. La depresión es más prolongada en el tiempo. Entonces, aquí vemos que, aunque fui a ver a mis amigos y compartí un rato, no me siento mejor al llegar a casa. Aquí vemos que, aunque me compré el regalo que quería, no me siento mejor. Aunque comparto con mi pareja, no me siento mejor. Pasa mucho que me voy de viaje. Yo lo que necesito es vacaciones. Me voy de viaje, pero la depresión se va conmigo, porque está en mi estructura mental. Entonces, claro, estoy en una isla espectacular, viendo con los ojos de depresión. Y es hasta lamentable, porque perdemos el deleite o el disfrute de la vida. Entonces, ¿cuál es la distinción más importante? La tristeza es pasajera. Es intensa, pero es pasajera. La depresión es más duradera. Y nos empieza a quitar el disfrute de las pequeñas cosas de la vida. Si a mí me encantaba ir los fines de semana a casa de mis padres, ya no tengo ganas de ir. Si a mí me encantaba, por ejemplo, ir a jugar béisbol, fútbol, ir al gimnasio, ya no tengo como que ganas. Si mi comida favorita era tal en particular, ya me es indiferente. Esa es la distinción más clara para saber si estoy en momentos de tristeza o depresión. O sea, ¿serían como indicadores, María? Sí, sí. O sea, de hecho, yo siempre intento de una forma quizás muy didáctica trabajarlo en terapia. Y es que todos los polos son alertas. O sea, si yo quiero dormir mucho y yo sé que yo no soy así, alerta. Si yo quiero intimar mucho sexualmente y yo sé que no soy así, alerta. Si yo quiero comer mucho y yo sé que no es así, alerta. Y aplica lo mismo en el déficit. Si a mí me encanta comer y de buenas a primeras no tengo apetito, pendiente. Si por lo general a mí me encanta socializar y de buenas a primeras no quiero, ¿qué está pasando aquí? Si el sueño está alterado o no quiero dormir o no puedo, porque es que muchos pacientes me dicen, María, pero es que yo quiero y tengo sueño. Mi ojo me duele, pero no puedo dormir. Son indicadores de que algo no está bien. Es un síntoma de tristeza. De sentir que aunque la vida es bonita, porque me pasa con muchos pacientes, me dicen, María, yo me siento culpable porque yo sé que yo no estoy tan mal como otros. Yo miro tantos problemas. O sea, de hecho, me conecto con el tema que hablamos anteriormente. O sea, muchos de mis pacientes son migrantes venezolanos en diferentes partes del mundo y me dicen, María, yo estoy bien. Yo tengo a mi familia. Yo logré una situación migratoria regular. Compré un carro. O sea, estoy viviendo. Pero me siento triste. O sea, me siento vacío. Algo falta en mí. Y claro, la culpa en lugar de ayudarnos que hace incrementar el malestar. ¿Y qué se debe hacer en esos casos, María? Mira, hay recomendaciones, por así decirlo, como orgánicas que todos podemos usar en el día a día, ¿no? Hay recomendaciones a la alcance de todos. Todos los psicólogos, los psiquiatras o todo personal médico ha hecho mucho énfasis, ¿no? En lo importante que es el cuidado de la alimentación, el ejercicio físico y la higiene o el cuidado del sueño. Eso, aunque parece tonto, es sumamente importante porque somos seres biológicos. Y si yo no estoy durmiendo bien, pero además de eso me expongo hasta altas horas de la noche a una pantalla del teléfono o a una tablet, obviamente, ¿qué va a pasar? O sea, mi cuerpo va a entender que es de día, no es de noche, la melatonina no se va a hacer agregar y me va a costar dormir. Entonces, la higiene del sueño, aunque parezca trivial, si dormimos bien, es impresionante cómo podemos disfrutar de la vida. La alimentación, Sergio. Hay alimentos sumamente importantes y que están al alcance de todos, que si hacemos conciencia y lo podemos incluir, marca una diferencia. O sea, nosotros, muchas personas han dicho que somos los que comemos. Y en parte eso es así, porque si yo logro, por ejemplo, ingerir plátanos maduros, plátanos pintones, no sé cómo se le llamarán en otros lugares, que yo sé que el término genera, tú sabes, genera, nos ayuda a ingresar a nuestro cuerpo triptófano. El triptófano, ¿qué va a hacer? Es como abrir llavecitas en mi cerebro y que podamos, ay, como sentirnos un poquito más relajados, por así decirlo, ¿no? Así como este, mira, están lentejas, pescados, quesos, huevos, hay muchos. Y muchas pacientes me dicen, María, yo lo quiero. Ok, vamos sumando. Si regular el sueño no me ayuda, regular la alimentación no me ayuda, vamos entonces por una actividad física. Mira, es impresionante el carácter de beneficio que tiene el ejercicio. Y antes no hemos hablado, pero ahí también caemos en un punto. María, o doctora, es que a mí no me gusta hacer ejercicio. Yo reconozco que eso a mí no me gusta y está muy bien. Ahora bien, vamos a sustituir el ejercicio por otra cosa. ¿Qué si te gusta hacer? Bueno, a mí me encanta escuchar música. Bueno, entonces vamos a obligarnos que cuando estamos haciendo el aseo de la casa, vamos a poner música. Y creamos momentos donde mi cerebro entiende que aunque el mundo parece funcionar y yo me siento mal, hay tranquilidad. Estamos estables. Porque, insisto, en el día a día pasan cosas que no nos gustan y que nos afectan. Pero también, si nos permitimos ver un poquito, pasan otras que nos permiten como que respirar en medio de la dificultad. ¿Y en qué momento nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente estamos viviendo una etapa o un proceso de depresión como para acudir a un especialista? O sea, ¿cuándo? Es que a veces uno cree que uno mismo puede, que uno mismo puede sacudirse en ese momento. ¿Cómo sé yo cuándo debo buscar un especialista? Bueno, aquí lo más, lo más importante es un criterio como de honestidad y de asumir a un psiquiatra o a un psicólogo como otro profesional. Pero bueno, aquí es importante hacer una distinción. Hay quienes médicamente les duele la cabeza y van al médico. Y hay quienes tienen que esperar que tengan 50 días de fiebre, de malestar para poder ir. Probablemente esta analogía médica se lleva a lo psicológico. Yo tengo pacientes que acuden a consulta por orientación vocacional porque dicen yo no sé qué hacer. O mira, tengo que emigrar y tengo dudas. No sé si es el país correcto, no me estoy sintiendo bien. De verdad que mis respetos porque no esperan estar en una situación tope para buscar ayuda. ¿Cuál es mi recomendación? La honestidad. Si yo sé que me está costando dormir. Si yo sé que me está costando alimentarme de forma apropiada porque como mucho o como poco. Si yo sé que mis relaciones sociales están alteradas. Si yo me estoy sintiendo triste. Y aún con todas las recomendaciones que he dado hasta ahora, no lo estoy logrando. Es momento de buscar ayuda. Es momento de reconocer, mira, solo no puedo. Y para algo existe una gran diversidad de profesionales dispuestos a prestar un servicio en pro de la salud mental. Es ahí el momento. Cuando ya yo estoy acostado en la cama y digo, no puedo. Cuando ya yo estoy en un lugar con gente que me siento bien y me siento sola. Esa es una de las cosas que me repiten muchos pacientes. María, estoy rodeada, pero me siento sola. Es como si nadie me quisiera. Es como si preferiría acostarme y no despertar más. O empiezo a pensar que si me atropella un carro va a ser lo mejor. Probablemente sea un buen momento para decir, ya va. No puedo seguir en esta situación. No es sano. No es normal. Y puedo buscar ayuda. Sí, pero no dejen de hacerlo. Que eso es lo que, por eso, lamentablemente ocurren sucesos como el que comentábamos, que es lo que nos llevó a hablar con María. Así es. Hay que hacerlo, hay que actuar y no tener miedo, no tener miedo a tomar la decisión de buscar un especialista. Claro. Así es. Yo creo que hace poco compartí una publicación en función de todo esto que ha pasado, que los seres humanos somos seres sociales, no vivimos solos. Y los primeros que podemos detectar cosas somos justamente los miembros de una familia. O sea, si yo sé que a mi esposo le está costando ir al trabajo, no debo esperar, pedirle que tenga fuerza de voluntad. Porque la depresión es un síntoma, no es una decisión. Exacto. O sea, yo me siento mal, yo me siento triste. Es como si me doliera la cabeza o tenga vómitos. O sea, qué duro es que yo tenga vómitos y alguien me diga, pero no vomites, pon de tu parte. Claro. Mira, yo siento una cosa que me, ¿sabes? Que no controlo. Lo mismo pasa con la depresión. Qué importante es que las personas que convivimos, o con las que convivimos, tengan como ese tacto que en lugar de juzgar, porque, a ver, hay una cara de la depresión que no se habla mucho, Sergio, y es irritabilidad. No siempre la depresión se muestra como la persona que llora, que está triste, que no puede salir de la cama, y que pobrecita provoca ayudar. Muchas veces la depresión se muestra como el hombre irritable que trata mal a la mujer. Como esa mujer que pelea por todo y todo le molesta, como me dicen algunos pacientes. Entonces, claro, ahí las ganas de ayudar no son como que tantas, ¿no? Pero si nos volvemos empáticos, eso es una alerta. Si yo convivo con una persona así, ya va, te sientes bien, quieres hablar algo, te gustaría ir a terapia. Yo tengo casos donde yo sugiero que los mismos familiares busquemos terapeutas y les digamos, mira, quisieras hacer terapeutas con ella. Porque a veces en la depresión estoy tan negado que me va a gustar incluso abrir Instagram y colocar psicólogos. Yo no quiero, me cuesta, si lo es. María, de verdad que debo concluir, pero me encantó haber conversado contigo. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero en esta oportunidad, una vez más, sobre todo para darle recomendaciones a las personas que se conectan con nosotros. La doctora María está en Venezuela, pero igualmente sé que atiendes a muchos vía online. Pueden contactarla si quieren. Ahí está su cuenta, psicomejora.si. Y gracias, María, por el contacto. Claro que sí, un placer. Bueno, sin duda dispuesta siempre a ayudar para que notablemente la mejoría sea un estilo de vida y no tengamos que acostumbrarnos a vivir bajo un síntoma tan delicado como la depresión.